Acostumbramiento, adormecimiento Hola a todos, mi nombre es Javier Roselot, estoy junto a Nicolás Rojas y a Valentina Marinkovic Y lo que esperamos para el futuro de este país es que se deje de privatizar la naturaleza Nos gustaría un país más justo donde la gente pueda vivir dignamente y sin miedo Y que cese la violencia Si nos cansamos no movemos, si nos cansamos no movemos Chile despertó Segregación, represión, precariedad, desigualdad A nuestro futuro que es balazar, alza la voz Chile despertó, esto no es guerra, esta es la consecuencia De una esclavitud moderna que aparenta estar vestida de seda pero es pura deuda Acostumbramiento, adormecimiento En este sistema de consumo y entretenimiento Acostumbramiento, adormecimiento En este sistema de consumo y entretenimiento Si nos cansamos no movemos, si nos cansamos no movemos Chile despertó Hablemos de saqueo, que feo A las forestales, los ríos, los mares, a nuestros minerales Hablemos de violencia, esa que pasa piola Los niños del cename con donaciones benefactoras Nuestros abuelos con pensiones indignas El pueblo está cansado, más aún sigue en la lucha Un movimiento entero que solo busca equidad Un poco más Un poco más En esta sociedad En esta sociedad Nos cansamos Nos cansamos Si nos cansamos no movemos Nos cansamos Si nos cansamos no movemos Nos cansamos Si nos cansamos no movemos No es nada, no es nada